Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos, algunos profesores, dirigentes universitarios y muchas personas ajenas a esta universidad. Lo que querían era con ello impedir que recibiera este reconocimiento, participar libremente en este acto. E incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos como Elisa, que se lo merecen todo, y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en situaciones de tanta tirantez. Pero después de ver el desafío, desafiando al oleaje una vez más, por coherencia, todavía me sentí más concernida en este evento. Hace pocos meses, aquí al lado, en la Facultad de Derecho, era yo la que invitaba a alumnos catalanes a expresarse en libertad presumiendo de universidad y presumiendo de Madrid. Hubiera sido todavía más incoherente, si no defiendo, como hice durante mis años estudiantiles, una universidad pública de todos. Porque pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes y un ejemplo de convivencia como la universidad. Y en pocas regiones como Madrid vivimos en entornos de contrastes, de apertura, de mestizaje, de libertad. Pero es que, además, todos, yo también, todos, tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos, y la libertad se protege defendiéndola. De modo que no cabe en mí más que gratitud, orgullo y alegría. Le pido a los alumnos que sepan apreciar lo que supone ser alumnos de esta universidad.